Otro elemento que podemos controlar totalmente de los que se representan por defecto en el gráfico es la leyenda. Tenemos aquí también un botón con un desplegable con las diferentes posibilidades, las posibilidades más habituales para controlar la leyenda. La leyenda es este elemento que tenemos aquí a la derecha que nos indica con la línea de cada color a qué serie de datos corresponde y vemos que lo estamos mostrando, está seleccionada la posibilidad de mostrarlo a la derecha. Bueno, nosotros podemos ponerla en la parte superior, vemos que en el momento cambia de posición todo lo que es el área de representación del gráfico nos cambia de forma, nos cambia de tamaño para adecuarse al tamaño de la ventana que yo tengo seleccionada en ese momento y que quede más o menos ajustada, más o menos bien. Bien, la leyenda pues podemos ponerla en la parte inferior o podemos ponerla en la parte a la derecha como estaba antes pero superpuesta al gráfico, es decir, dentro del gráfico puede estar dentro o fuera, por defecto estaba de esta manera, es decir, que el gráfico era más pequeño y la leyenda estaba fuera. Pero bueno, también nos puede resultar interesante esta otra posibilidad. Bueno, también podríamos moverla a cualquier posición seleccionándola y moviéndola a cualquier posición o incluso también tenemos toda una serie de posibilidades de opciones para aplicar tanto al texto en el que está escrito como el relleno, pues podemos darle un relleno degradado con un cierto nivel de degradado y con una serie de datos que podemos utilizar pues para darle, realzarlo de alguna manera, bordes, darle sombra, iluminar los bordes, bueno, hay muchas, muchas opciones que dependiendo del gusto de cada uno ya en esta ocasión, pues nos puede resultar de más interés utilizar o no. En general, si el gráfico lo vamos a imprimir por impresora, convendrá que no tengamos todo este tipo de elementos, si lo vamos a hacer una representación electrónica, pues a lo mejor dependiendo del efecto que yo quiera causar, pues podría utilizar alguno de estos elementos.